Ni lo que el mundo pueda darme, no se compara con lo que he recibido de tu parte Y todo lo que para mi era gloria ya no está en mi corazón Ya lo que digan otros no me importa si tu estás conmigo Y todo lo que para mi era gloria ya no está en mi corazón Ya lo que digan otros no me importa si tu estás conmigo Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que aquí mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá me alcanzará No tardará y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo Me diste nueva vida, un nuevo amanecer Tu amor me abrazó y cambió toda mi sed Me cambiaste el camino, yo estaba perdido ahora tu eres mi destino Porque es que tu sanaste la herida Por mal tu eres la medicina Me da más de lo que merecía Todo es mejor si tu estás en mi vida Y yo nunca te voy a dejar de amar Y tu luz en mi vida no dejará de brillar Aunque a veces caiga siempre me levantarás Y a pesar de mi sé que tu no me dejarás Y todo lo que para mi era gloria ya no está en mi corazón Y a lo que digan otros no me importa si tu estás conmigo Y voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que en ti mi vida es bendecida Y que lo bueno que vendrá Me alcanzará, no tardará Y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo